Tras el repunte de homicidios en medio de la pandemia, los planes de seguridad se reorganizaron y es que las autoridades se han enfocado a atender la emergencia nacional por coronavirus, situación que de acuerdo al ministro de Defensa fue aprovechada por las pandillas, pero a una semana del alza de asesinatos, las cifras nuevamente estarían a la baja. Es un gran esfuerzo para volver a tener ese control y los resultados han sido ya positivos. El día de ayer hubo tres homicidios, son desagradables, no deberían de haber, pero si nosotros comparamos con lo que estuvo sucediendo los últimos días de la semana pasada, pues ya es un indicador que ya hay un control, ya las cifras se están manteniendo bastante bajas. La Fuerza Armada también podría jugar un papel clave en el cumplimiento de una posible restricción más severa, pero ¿cómo justificaría el papel del ejército en ese panorama? Las leyes y las órdenes que nos da el señor presidente, como comandante general, que apoyemos a diferentes instituciones, en este caso de la pandemia, el esfuerzo está orientado a darle el apoyo al Ministerio de Salud. En base a eso es a que nosotros estamos actuando. Y obviamente con la Policía Nacional Civil también, que tenemos las autorizaciones legales para poderles dar el apoyo cuando sea necesario. Trascendió que en un centro de contención en la capital habían pandilleros generando desórdenes. Merino sostuvo que la PNC ya intervino y que esos hechos ya fueron controlados. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.